Tengo bastantes trabajos hechos desde que estoy viviendo acá en la costa, que hace cuatro años me mudé acá, estudios sobre el paisaje natural que nos rodea, sobre todo sobre el bosque y algunos sobre el mar. Entonces, bueno, teniendo el espacio de la Secretaría de Turismo, que es un espacio muy lindo para el tipo de obras que yo trabajo, que son de gran formato y requieren paredes amplias y poner un espacio para alejarse y verlas a distancia adecuada. Entonces, bueno, le solicité la sala al Secretario de Turismo y muy amablemente me la dio, así que para hacer lo que quisiera en esas paredes. Así que presento una exposición que se llama También Ahí Había un Mundo. Es una exposición que recopila los primeros trabajos que hice cuando llegué acá, hasta algunos más actuales, sobre el bosque, sobre el paisaje del bosque. Es interesante y sugestivo, ¿no?, el título de la muestra. Y a vos, internamente, ¿qué te inspira? Esto de También Ahí Había un Mundo. Bueno, tiene que ver con muchos años de un trabajo anterior que yo venía desarrollando hace 15 años, más o menos, sobre el paisaje urbano, sobre la ciudad, que fue el tema que me tuvo cautiva durante mucho tiempo, porque le di vueltas y vueltas a este tema de la vida en las grandes ciudades, la alienación, el consumo, una forma de vida con un ritmo nervioso, apretado, sin espacio, ¿no?, un tanto asfixiante. Y este cambio de vida que yo hago, venirme a vivir acá a la costa con mi pareja, produjo, por supuesto, un cambio interno enorme, encontrarme en un espacio diverso, completamente opuesto a lo que es la ciudad. Y esto me hace, de a poquito, empezar a redescubrir la pintura a través de un nuevo tema, que nada tenía que ver ya con el paisaje urbano y con la forma de vida de estas grandes multitudes. Entonces, empiezo a investigar cosas muy pequeñas encontradas en el paisaje que nos rodea, una semilla, un brotecito de una planta, una pequeña flor, y a estudiarlo en acuarela. Eso es lo primero que hice cuando llegué, y son unas de las obras que están colgadas ahí en la exposición esta. También ahí había un mundo que tiene que ver con eso, ¿no?, con centrar a mirar algo bien diminuto, que directamente lo estudiaba con la lupa, porque eran muy chiquititos, y los ampliaba. Poder encontrar un universo, realmente un verdadero universo en cada una de esas formas. Y después de ahí, ya pasar a vistas del bosque más grande, de los grandes árboles, ¿no es cierto?, y también brindar mi mirada sobre ese paisaje. Es interesante también el juego de los colores que propone tu obra, por lo menos en esta muestra, ¿no?, que tiene que ver con también la diversidad que uno puede encontrar en ese mundo del bosque. Sí, sí, especialmente para mí el tema que se me hizo más importante en esta nueva etapa de mi pintura fue la luz, el estudio de la luz, más que nada. Y el color, por supuesto que también, porque en el paisaje natural se hace protagonista, se hace protagonista. Por ahí en la ciudad no era eso lo protagónico, era un paisaje de impacto visual más fuerte, más planimétrico, colores puros, más violentos, o podría decir agresivos, ¿no? Es otro tipo de paleta y otro tipo de forma, más geométrica, más dura. En cambio acá es más sutil, más orgánico, con un protagonismo de la luz y el color. ¿La muestra quedará abierta hasta cuándo? Todo el mes de julio y agosto, seguro, tal vez un tiempito más, pero en principio esos dos meses sí.